Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En la mañana les voy a dejar un tipsito para atraer y para decretar y manifestar abundancia, dinero, éxito, prosperidad y todo lo que cada uno de ustedes necesita para atraer fantásticamente y fabulosamente el dinero a su poder. Bien, porque siempre a veces lo tenemos por ahí dando vuelta, lo tenemos en otro lado, no lo tenemos nosotros físicamente. Entonces, para eso quiero hacerles este decreto que ya lo hemos hecho, pero ahora le vamos a agregar unas cositas porque me ha gustado agregarle cositas a los rituales que ya tenemos hecho, a los videos que ya tenemos hechos. Así es que, y aparte que funcionan muy bien, funcionan muy lindos, son con poquitas cosas como lo hacemos siempre, pero siempre hay que irlos modificando porque la vida se va modificando todos los días y a cada rato y en cada lugar. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. En una servilleta de papel, en una servilletita de estas de la cocina, en un rollito de cocina, vamos a sacar una servilleta, bien, la vamos a doblar así, la doble yo a la mitad, bien. Bien, vamos a escribir el nombre, voy a doblar un poquito acá para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a escribir el nombre de cada uno de ustedes, de cada, de quien lo vaya a hacer este ritual para abundancia, para atracción del dinero, para todo lo que ustedes necesiten, lo van a ir poniendo de esta manera. Si se lo quieren hacer a alguien, ponen el nombre de esa persona aquí en el papelito de servilleta, lo voy a escribir con una lapicera común y corriente porque ha funcionado muy lindo y es muy fácil y es muy simple. Bueno, en la parte superior vamos a escribir el nombre de nosotros. Yo, por ejemplo, voy a escribir el nombre mío completo. Y voy a escribir el nombre de mis hijos acá también, bien. Porque este decreto de abundancia se lo pueden hacer a todas las personas que ustedes quieran, ¿sí? Entonces vamos a aprovechar este video para poner a todos, a todas las personas que ustedes necesitan darle una mano, una ayuda espiritual, lo que sea, ¿me entienden? O sea, la ayuda siempre es ayuda, como les digo, no importa si es más grande, si es más chica, si es mayor cantidad o en menor. El asunto es que la ayuda se manda, se eleva y llega, ¿bien? Bueno, voy a poner el nombre de mis tres hijos, ¿bien? Completo. Tienen nombres largos, mis hijos. Ahora me doy cuenta, pero no importa. Este, ustedes pueden poner, por ejemplo, si tienes tu pareja, puedes poner el nombre de tu pareja, el nombre de tu empleado, si tienes un empleado y lo quieres ayudar, también puedes hacerlo. ¿Bien? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. En un cuenquito de estos, en un cuenquito, vamos a poner esta servilletita. Aquí, ¿ven? Bueno, la vamos a doblar un poquito más porque, en realidad, ahí está bien, si no, mejor la vamos a doblar un poquito más porque no quiero hacer lío. Bien. Bien. Lo ponemos aquí adentro. Van a ocupar un chorro de alcohol. Este es de la vecina porque yo me quedé sin alcohol. Ponemos un poquito de alcohol aquí. ¿Bien? Bueno. Y ahora vamos al decreto. Vamos al decreto con esto mojadito en alcohol. Decreto para traer dinero. ¿Bien? Yo decreto que el dinero me llega en todos los lados, de todos los lados, en todos los sentidos, en todas las direcciones, en abundancia, hasta donde estoy yo. El dinero me busca. El dinero me busca. Me quiere. Me ama. Se viene a donde estoy yo siempre. Y vamos a repetir estas palabras. Echando canela. Vamos a decir lo siguiente. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Y echamos canelita. ¿Bien? Ahora vamos a echar azúcar. Y vamos a decir. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Y echamos canela. Y ahora vamos a prender. Y ahora vamos a prender un fosforito. Bien. Si es que prende. Y vamos a ponerlo ahí. Y vamos a dejar que se consuma. Y vamos a decir. Colibri. 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 Y volvemos a repetir las palabras. Llovizna. Llovizna. Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Y decimos. Colibri. 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 Llave de luz. Llave de luz. Llave de luz. Colibri. 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 Llovizna. 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 Y lo volvemos a repetir hasta que el fuego se apague. ¿Bien? Llovizna. 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 Llave de luz. 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 L todos lados en todas las direcciones llega hasta mí en forma tranquila relajada y en abundancia el dinero llega a mí con amor y felicidad el amor que el dinero llega a mí con amor y felicidad llave de luz llave de luz llave de luz llovizna 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 colibri 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 llovizna llovizna llave de luz llave de luz llave de luz llovizna 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 colibri 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 estas palabras repetidas varias veces van a traerte prosperidad abundancia salud dinero éxito aumento de ventas aumento de de trabajo bonos de sueldos abundantes bonificaciones extras en todo lo que vos deseas un aumento en tu puesto de trabajo un aumento en tus ingresos un aumento de ventas bien porque también trabajamos con el tema de las ventas entonces ustedes simplemente tienen que hacerlo bien y dejar que esto fluya y después nos contamos los resultados bien porque siempre acá nos metió acá los comentarios están desactivados pero siempre la cuenta la gente me comenta cómo les ha ido con este vídeo bien este vídeo lo máximo que te puede pasar o lo peor que te puede pasar es que te vaya muy bien y que se te mejoren las cosas y que se te aumenten las ventas si tenés ventas por internet te van a llamar de todas partes para comprarte si tenés un jefe un jefe que es chillón bueno va a dejar de chillar me entendés si tenés una pareja que es agarrada y que no suelta la plata esto te va a ayudar también si tenés que manifestar todo lo que sea con respecto al dinero por ejemplo la venta de la casa comprar una casa comprar un auto vender un auto tener una nueva propiedad tener un nuevo trabajo tener más ingresos solamente tenés que decir llovizna 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 colibrí 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 bien llave de luz llave de luz llave de luz llave de luz gracias 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 bien y yo estoy segura estoy segurísima que esto van a inundar los comentarios me entienden por qué porque les va a ir muy bien les va a ir muy bien háganlo así como lo hemos hecho nosotros acá no se van a arrepentir porque lo máximo que les puede pasar es que les vaya muy bien hoy día mañana pasado y cada vez que se acuerden de este ritual guárdenlo guárdenlo bien guárdenlo en algún lugar de sus teléfonos de sus computadoras porque este vídeo es muy poderoso y es muy abundante acá estamos decretando la abundancia en todo lo que se manifiesta en forma abundante la lluvia siempre es abundante la llovizna es abundante abarca muchísimo los colibrí andan por todos lados ya saben que son una maravilla y llave de luz llave de luz es abrir todas las puertas de luz para nosotros bien por eso usamos llave de luz llave de luz llave de luz que se cobran todas nuestras puertas de oro para nuestra bendición para nuestra abundancia para nuestra felicidad nuestra alegría nuestra armonía y esto te va a funcionar a mí así que no pierdas tiempo y hacerlo ya si no estás suscrito al canal suscríbete así no te perdés más vídeos de lo que estoy subiendo cada mañana cada día y estamos subiendo mucho material para que no te quedes a patas en ningún lado con todo lo que necesites tenemos que salir adelante una vez que se apagó el papelito ya con con la con lo que no lo voy a tocar porque está caliente lo cuando esté frío lo ponen en una planta lo largan a la naturaleza como ustedes quieran pero esto huele riquísimo aparte aparte de que huele muy rico tienen que tienen que dejarlo cuando se enfrió en la naturaleza así bueno mis amores espero que les haya gustado que estén contentos felices enamorados y regalando alegría que tantas personas la necesitan y regalen saludos regalen saluditos ya buen día buen día buen día hola 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 cómo están gente buena gente generosa gente humana es la que necesita este mundo para seguir viviendo bueno muchos cariños a todos los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo como corresponde obviamente gracias 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 no se olviden de ser agradecidos porque eso es lo que más necesitamos ser agradecidos así que bueno besitos para todos gracias 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 chau chau mis amores